¿Qué pasa, queridos míos? Soy Natsy Home, bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Estás buscando una formación con la que pasarlo bien jugándole a Fútbol 25 y dominar los partidos? Pues tienes que quedarte a ver mi formación 4-2-2-2. Así que, quédate a ver este vídeo. Antes de nada, deciros que si queréis estar enterado de todo, antes que nada, os recomiendo que me sigáis en mis redes sociales. Y si quieres que yo, personalmente, te ayude a mejorar al FIFA porque no sabes por qué no logras cierto rango, porque no disfrutas del juego o porque, en definitiva, quieres ser el mejor jugador de la Fútbol 25, pues puedes ir a mi web para informarte de las asesorías, que quedan pocas plazas, creo que dos, y del curso que también está en la descripción de este vídeo, que este jueves arrancamos con las clases grupales. Bien, esta práctica a mí me gusta mucho porque realmente este FIFA, como os he dicho en vídeos anteriores, bueno, en vídeos anteriores, en los vídeos anteriores, me gusta mucho porque es muy real en cuanto al posicionamiento de los jugadores y si tienes jugadores listos, se nota un montón. ¿Vale? Entonces, de hecho este FIFA me parece, por lo menos de momento, al principio del juego, que no vas a hacer tanta falta invertir monedas en cartas buenas, sino en jugadores listos, que tengan una función en nuestro juego. Y como nosotros vamos a jugar a dominar el juego, lo que necesitamos son jugadores que sean buenos técnicamente. Lo que vamos a buscar con esta formación, que es una 4-2-2-2, pero bueno, en transición defensiva, va a defender como una 4-4-2, como vais a ver en el partido que juegue. Como os explicaré, en las tácticas, ¿vale? Por lo que una 4-4-2 es una muy buena formación para poder defender, o sea, en transición defensiva, que es fantástico. Pero, donde llega la magia, donde llega la fantasía, es lo que, que esto es lo que va a ser clave para las próximas tácticas, y vais a ver que siempre van a tener este objetivo. Lo primero es dominar la zona 14, porque si dominamos esta zona vamos a poder, o sea, cuando ataquemos, dominar la zona 14, cuando ataquemos vamos a poder dominar si atacar por fuera o por dentro, generar superioridad en esta zona del campo, para, hasta llegar a la zona 14, tener siempre superioridad numérica, y poder salir con la pelota triangulando tranquilamente, o haciendo el banda medio-banda, porque el banda medio-banda, que había gente que me preguntaba, se puede hacer sin problema, lo estoy haciendo, o sea, ahora mismo en quinta, que bueno, quinta división es élite realmente, porque nos han bajado, o sea, de pasar de la EAF24 a la EAF25, estamos todos en quinta. ¿Y cómo conseguimos esto, Nach? Pues nuestro objetivo va a ser generar una situación de ataque más o menos similar a esta, ¿vale? Porque yo me voy a basar en cómo en el fútbol moderno se ataca, ¿vale? Y lo vamos a lograr de esta manera, vamos a intentar hacer que los bandas, o en este caso, como son dos MCOs, porque es una 4222, es más sencillo a nivel de precios, encontrar jugadores asequibles, que luego os enseñaré la plantilla para que la veáis, y os explicaré el porqué de cada carta, lo que buscamos es que se metan hacia adentro, generando una especie de cuadrado, uno de los puntas va a buscar el retroceder, porque es un falso 9, va a estar a veces así, a veces así, ¿vale? Es decir, a veces así, es decir, vamos a tener superior numérica, y aquí es donde llega la magia. Uno de los centrocampistas va a venir hacia aquí, y el lateral, con un rol adecuado, va a tener un ataque de este tipo. ¿Qué pasa? Más a esto, que conseguimos que suba, nosotros vamos a conseguir atacar más o menos, porque esto es en salida de balón, vamos a tener aquí el balón, realmente el lateral va a estar aquí al principio, podemos decirlo, entonces vamos a tener aquí como prácticamente, ¿cuántos son? 6, 7 jugadores en el medio para construir, más los centrales, que casi no entrarán en el juego, porque con 7 centrocampistas, ya me diréis vosotros, ¿quién cojones? Porque además esto es una cosa importante, vamos a suponer que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, el equipo rival tiene aquí la línea de 4, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente aquí, o le pides con 4-4-2, y si pones un rombo o algo así, y tienes aquí, vamos a suponer, 4 en el medio, que es la peor situación que podemos enfrentarnos, que nadie va a hacer esto, es que seguimos teniendo superioridad numérica, porque somos 5 en el medio. Es decir, esta formación está diseñada para salir de casi cualquier situación, ¿vale? Es la hostia, ¿vale? Literalmente. Entonces vamos a suponer que hemos ido tocando, haciendo el banda medio banda, o el diamante, ¿vale? Construyendo tranquilamente, pim, 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 ¿y qué hacemos? Y nos posicionamos aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Que esto es lo que quiero que veáis y comprendáis. Estos están aquí. Este lateral se va a unir al ataque. Este va a estar aquí. Este va a estar aquí. Estos van a estar aquí. Este 10 va a estar por aquí, perdón, este 10 va a estar por aquí, por lo que este se va a mover para acá. Esto va a ser así, más o menos. Y esto va a ser así. ¿Qué sucede? Que nosotros vamos a tener a 5 jugadores en ataque, 3 en el medio, bueno 3 en el medio, 3 en esta zona más o menos, más luego, que aquí vamos a hacer unos 6, por lo que siempre vamos a tener un cuadrado para tocar y tenemos superioridad. Más luego, si tenemos la pelota aquí, con el tema de la zona 14, que os dejaré por aquí, aunque os recomiendo que veáis primero la táctica y entendáis cómo utilizarla, siempre voy a tener ventaja de atacar por aquí, por aquí, o puede ser que el equipo contrario se bascula y la tiene, por ejemplo, mi jugador Kimmich, la cambia aquí y ataque por aquí, haga un centro. Es decir, esta formación es extremadamente completa. Además, el falso 9 baja aquí a pedir, entonces este baja para acá, este se mete para aquí. Y siempre voy a tener posibilidad de dominar la zona 14. Siempre. Y ahí es donde entra la magia de decidir, en base a la decisión del rival, qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, ahora mismo voy a enseñaros los jugadores que he elegido y los roles e instrucciones que para mí son clave para poder jugar a esto, ¿vale? Vale. Lo primero es explicar que este es mi equipo. Aunque parezca muy caro, es cierto que Musiala me lo compré a 90.000 monedas, creo que ahora está un poquito más caro, y WIRS creo que vale lo mismo. El resto de cartas, que tampoco tiene que ser imprescindible, al final, es una cosa que quiero que entendáis. Estas cartas tienen cada una una función. Lo importante es que entendáis la función para poder replicar este tipo de plantilla, ¿vale? El resto de cartas, menos Musiala y WIRS, que podéis cambiarlo por otros dos, todos son medias. Bueno, en hecho, a MENI me tocó y realmente no he tenido que comprarlo, pero podéis coger otro centrocampista que fuera defensivo, que os cuadre con la química, ¿vale? Porque realmente los... o sea, no es tan importante esto. Lo que importa es que se coloquen bien, ¿vale? De hecho, Modric, en mi esquema de juego, no se coloca bien y es un problema, pero aún así funciona el sistema, ¿vale? Para que veáis que, aunque sea una media y uno me quiera gastar muchas monedas, funciona. El resto de cartas son medias, ¿vale? Kimmich es una media, Ter Stegen es una media, lo compré con 23.000, Lewandowski lo compré por 15.000 y es una media de 88. Este lo mismo que este me tocó, pero bueno, de la media compro más. Son cartas que son inversiones, ¿vale? También son inversiones. A Grimald lo compré por 3.800 monedas en el medio de 86. Es decir, son inversiones, ¿vale? Esto es importante que lo entendáis, porque son cartas que no van a ser tan... Es otra inversión, 4.200, creo que subió. Es decir, yo recupero monedas con este equipo. ¿Por qué? Porque es un equipo barato, ¿vale? Es un equipo barato y bueno. Y bueno, la idea es esta, ¿vale? Y esto es una cosa que tenéis que entender. Vale, luego os enseñaré el código para que lo tengáis y podáis copiarlo, ¿vale? Tranquilamente. Bien. En estilo de... Bueno, 4.200, 2. Estilo de creación, pasos cortos, planteamiento alto, ¿vale? Porque queremos presionar arriba. Tampoco una locura, porque sí. He estado comprobando en... Tampoco es una formación para presionar tan arriba. Y es una formación que no quiero que se reviente, ¿vale? A nivel de energía, porque si no, nos follan, ¿vale? Es un equipo que técnicamente está muy bien y vamos a ganar más. Vamos a intentar dominar el juego mediante el posicionamiento más que de otra cosa. Y el estilo de creación de pasos cortos es muy bueno porque buscamos que el equipo se junte para que cuando presionemos rápido, pues estemos todos relativamente cerca de cada jugador rival, ¿vale? Pero bueno, esto es lo de menos. Entonces, roles de futbolista. Esto es lo que quiero que entendáis porque esto es puto clave. Y si entendéis esto, abrasáis, ¿vale? Bien. Primero de todo, tenemos que buscar dos centrales... O sea, bueno, el cortamento libre no da igual, ¿vale? Es decir, a mí los dos defensas, o sea, a la baita, que Iter estén... Mientras haya tres jugadores que den química y funcionen bien, vale. Tienen que defender, ¿vale? Los centrales, porque ya van a atacar todo el equipo. Alguien tiene que defender, ¿vale? O sea, que es decir, los dos centrales que se queden atrás y ya está. Esto es defensivo y punto. Tíos rápidos, que más o menos sepan sacar la pelota... Son... Los dos centrales y el portero me la pela bastante, ¿verdad? Es decir, me la suda. Entonces, esto por un lado. Bien, aquí es donde llega todo lo clave. No, la clave. Realmente la clave es Kimmich. ¿Por qué? Porque el lateral invertido es clave. El pivote... Me encantaría tener un pivote organizador, que seguramente lo cambie, que sea... Madri, que es que es muy bueno. Pero DMCD, aunque esté en posiciones, no tiene realmente el playstyle plus. Entonces, bueno. De momento, tragamos con esto. Porque el resto del equipo sí funciona. Pero bueno, seguramente tarde o temprano se termine yendo por otro jugador, ¿vale? Porque... Que funciona bien, ¿eh? Pero... Pero quiero gente que se coloque mejor. ¿Vale? Es así. Los dos centrocampistas tienen que tener pivote organizador. ¿Vale? Pivote organizador. Yo creo que es lo mejor. ¿Podría tener uno pivote organizador y otro contención? Si... Este está en... Con contención aquí. Podría ser. ¿Vale? Es decir, podría ser perfectamente. Lo que pasa es que yo quiero, tíos... Que lo que hagan es tocar el balón, estar siempre apoyando... Pum, pum, pum. Y el lateral invertido va a funcionar como un centrocampista más. Que en ataque va a ser otro centrocampista. Y además Kimmich es... La hiper hostia, tocando la pelota. Y encima... Es que luego en transición ataque-defensa va a bajar como un lateral. Porque está muy cerca de tal. Entonces vamos a defender siempre en las contras con tres mínimo. ¿Vale? Que esto es la polla. Esto es la hiper polla. ¿Vale? Es decir, ¿por qué? Porque es que esto es como fútbol, de verdad. Es decir, vas a poder... Gracias a Dios. Vas a poder hacer que los pobres se coloquen bien. ¿Vale? O sea, porque tiene sentido. Gracias a Dios. Luego, como queremos atacar con cinco arriba... El lateral... Uno de los laterales tiene que ser cargillero ofensivo. ¿Vale? Es decir... O sea, cargillero ofensivo y... Y le podría decir directamente ofensivo. ¿Vale? Pero como quiero que baje a defender... Porque me interesa también defender con cuatro y no solo con tres... Pues bueno, lo ponemos aquí. ¿Vale? Es decir, realmente podría ponerlo hasta cargillero ofensivo. En alguna circunstancia... Igual, si Modric tuviera el play y está el plan, me lo plantearía. Pero cargillero ofensivo está bien. Equilibrado. ¿Vale? No quiero tampoco que se vaya hiper arriba en plan de que sude de todo. Entonces, bueno, de momento lo ponemos así. Y luego aquí está la clave. ¿Vale? Los dos media puntas, el objetivo que tienes es que se metan hacia adentro. ¿Vale? Es decir, que jueguen dentro, como os he dicho antes. Para hacer esta superioridad numérica en el medio. Entonces, ¿qué es lo que busco? Lo que busco es que se metan hacia adentro. ¿Cómo? Podría ser con organizador. Podría ser con segundo punta. Es decir, tendría que ser cualquier rol que les meta hacia adentro. ¿Vale? Y que podría poner el organizador, pero teniendo segundo punta, que es doble plus, pues es mejor. ¿Vale? Es decir, entonces yo aquí lo que busco es el play style plus o doble plus que les ponga en el medio. ¿Vale? Luego aquí podría poner delantero móvil porque así conseguiríamos que también cayera la banda y que Musial y él se fueran intercambiando. Pero lo que voy a hacer es hacer que Lewandowski baje porque así empujas a Musial a la banda. Entonces, ¿qué pasa? Kane se va a quedar en el medio porque Kane es el delantero móvil. Me gusta un delantero asesino. Kane queda en el medio. Wills queda un poquito a la izquierda. Grimaldo en la banda. Y Lewandowski y Musiala. O sea, Lewandowski va a empujar a Musiala hacia una banda o a veces Lewandowski queda a la banda. Entonces, ¿qué pasa? Que ataco con cinco arriba. Construyo con tres. Defiendo con dos. Pero luego transición de ataque a defensa. Nos colocamos bien. Y esto es la puta hostia. ¿Vale? Esto es la puta hostia. Y aquí tenéis el código encima de activo para que podáis replicar la táctica que tengo ahora mismo puesta aquí. ¿Vale? Está aquí el código. Es un símbolo del dólar. La S. 9 Z. H mayúscula. 8 K mayúscula. X V. G Z mayúscula. ¿Vale? Podéis copiarlas. Y ahí ponéis hasta el fin del mundo. Os recomiendo que utilicéis jugadores que tengan sentido en base a lo que os he explicado ahora. Así que voy a jugar un partido y voy a enseñaros qué tal va la táctica. Vale, vamos al partido. Bueno, lo que quiero que veáis es... Vamos a dejarlo. Es eso. Cómo intentamos dominar el juego a través... O vamos a intentar dominar el juego a través del control del balón, de tener superioridades numéricas, de dominar la zona 14, este tipo de cosas. ¿Vale? Entiendo que correrá. Lo tiene otra hora, ¿eh? Vale. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí intentamos dominar el juego. Perfecto. Fijaos que tenemos ya aquí cuatro jugadores y aquí yo ya tengo esto libre. No sé si voy a llegar porque Rimando es un poquito lento. Bueno. A ver, Rimando es lento, pero bueno, lo es lo que hay. A ver si podemos recuperar el balón. Perfecto. Vale. Rimando está reventado, así que vamos a tocar un poquito lento. Jugamos. Fijaos que aquí tenemos otro pase. Y aquí tenemos cuatro jugadores, cinco. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí puedo jugar tranquilamente. Levanto es que está aquí. Avanzamos. Y no hay que calentarse. Musial ahí sí que es una carta buena y se nota mucho con las diferencias. Pero, ¿visteis? Que he llenado tocando sin tampoco liarme mucho la cabeza. Y Modric es una carta media. Vamos a pegarle. Porque aquí igual te voy a dar lejero con el game, pero bueno. Vamos a recuperar. ¿Por qué? Y fijaos que mi equipo está perfectamente colocado en defensa. Es decir, ¿qué diríais? En la historia de los roles. Joder, es imposible que puedas tocar... O sea, que puedas defender Nash. Pues sí. A ver, aquí. Tarde mi de tres metros debería ganar la de cabeza fácil. Por supuesto. Y seguimos tocando el balón. Y Kimmich viene al medio. Y jugamos aquí. Jugamos. Y jugamos. Y jugamos. Y Kimmich decide. Vamos viendo a Animaldo. Y, bueno, aquí el pase fue un poquito malo. Uf, hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte. Podríamos tener que marcar gol. Y el tío se quiere suicidar. ¿Por qué? Porque está diciendo 70% de posición. Me está dominando jugando fácil. Es que lo tiene que estar pensando. Porque dirás. Joder, ¿quién coño es este pavo? Pero es que es normal. Pero porque estoy jugando facilísimo. Porque dominamos el medio campo. Si dominas el medio campo. Dominas los partidos. Y en este video es muy fácil dominar el medio campo aplicando las mecánicas del canal. Muy fácil. Vale, aquí. A ver qué va a hacer el tío. Va a cambiar balón tácticas. Entiendo. Uf. Va a querer correr. No puedo ganar tantos metros. Si es imposible. Tocamos. Perfecto. Ahí sí que lo que sí que no le tengo pillado aún es el tema del quiebro. ¿Veis aquí? El tío se impacienta. Tocamos. 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 Decidimos. A ver si ganamos la pelota. Volvemos a tirar. Como veis estamos terminando el juego. Estoy en élite. O sea, de buen élite. En lo que sería élite. Y nos estamos pasando el partido de jajas. ¿Vale? Este partido es lo normal. ¿Vale? Entonces, bueno. Vamos a jugar otro partido para que lo veáis mejor. Y sigáis viendo cómo funciona esto. Bueno, vamos al siguiente partido. A ver qué nos encontramos. Con mucha calma. Disfrutando. Vamos a intentar disfrutar de este partido. Ya juega con línea de 3 él. Qué cabrón. Ya también juega con línea de 3. Con los goles. Con los que más haces con los medios. Así que seguro que hay algún desdoblamiento ahí. Vamo a borrarlo. Me encanta que me digan esos datos. Parece súper ilustrativo. Vale. De momento vamos a intentar tirar la línea de fuera de juego. Para intentar reducirle espacio. Se recuperamos. Vale. Sacamos la pelota. Perfecto. Vamos a intentar jugar en una valdosa. Asociarnos. Tocar. Facilito. Si llegamos a filtrar ese balón. Si llegamos a filtrar ese balón. ¿Se va a ir? No puede ser. Vamos a empezar. No hay tanta diferencia. ¿No hay tanta diferencia? Aunque la hubiese. Es que yo. No sé si él va a ser mejor que yo. Yo voy a ser mejor que él. O sea. Si no estamos. Estamos dominando. Estamos jugando tranquilamente. O sea. Sí que ha avanzado rápido y tal. Porque tengo la superioridad. Ahora ha cambiado. Igual ha cambiado la táctica. Es que yo veo que aquí mucha gente. No ha encontrado partidos de. Así. De squad battles. De rivals. De rivals. No he podido jugar. Salvo hoy. Porque no hay margen. Por el tema de que. Ayer no iban los. Los sabidores. Sí que veo que la gente. Cuando ve que tal. Me cambia las tácticas rápido. Yo no sé si pondrán otras. Que sean más. A aparcar el autobús. O algo así. ¿Sabes? Bueno. Pero está haciendo cambios profundos. En el equipo. Lo que estoy viendo. Bueno. Vamos a ver con qué lo sorprende. Nosotros intentaremos. Pues. Pues seguir jugando. A nuestro ritmo. Dominando la zona 14. Intentando tener ocasiones de gol. Y pasándolo bien. Sobre todo. ¿Vale? Hombre. Yo creo que si él juega con una defensa de 3. Ahí igual tendría que poner. A Lewandowski delantero. No lo sé. Más que para esos 9. Depende como lo veas. Si veo que domino mucho el medio campo. Ahora la está presionando. Yo creo que me ha metido presión. Pero algo más ha tenido que hacer. Lo que sí que veo es que todo el mundo me intenta ganar en carrera. A la espalda. Es como un mantra. No sé por qué. La deben funcionarles. Zona 14. Pase. Gol. Ya. Esto es jugar. Es decir. Es decir. Es que es todo el rato así. Es intentar dominar el juego. Es decir. No. Es que no hay. O sea. Es maravilloso. Es verdad. Os lo digo así sinceramente. Porque es que es precioso poder jugar. De esta manera. De decir. Joder. Puedo dominar el juego teniendo el balón. Me parece un acierto por parte de la sports. Sigue aquí. Empiezan a intentar meter mucho. O sea. Te meten mucho en la gatera. Los cabrones. La sacan. Vale. Perfecto. Hacemos jugar con el portero. Salimos. Perfecto. Vale. Tocamos aquí. Está presionando un poquito alto. Entramos aquí a la banda. Que por eso está abierto Grimaldo. Y es el carrilero. Un poquito lento como para ser carrilero. O sea. El problema que tiene Grimaldo es que es muy lento. Pero bueno. Es una plantilla low cost. Podemos pedirle milagros. A Grimaldo. Igual tendríamos que ponerlo como carrilero ya directamente ofensivo. Para que. Ahorrase. Ahorrase esos metros de ataque. Porque no es un juego que te vaya a poder entrar detrás con velocidad. O sea. Ahorrase. Ahorrase. Que salgan las cartas en el futuro ya veremos a ver. Vale. La reba no es. O sea. Va suya. Se hagan la pelota. Vale. Todavía está libre. Vale. Tenemos que jugar por dentro. Ojo. Equipa así de mierda. Vale. Este tío no lo hace mal. No lo hace nada mal. O sea. Es decir. Tendremos que salir de aquí. Sí o sí. Es decir. Aunque tardemos dos años. Pero perderla no podemos perderla contra este tío. Porque no es el típico tío contra el que podamos perderla. Es muy importante no cagarla en salida de balón. Es muy importante. ¿Vale? Porque nuestro equipo se coloca muy bien en ataque. Y es importante eso. Vale. Nosotros tenemos que entender que nuestro juego se basa en tener la pelota. El otro agente puede basarse en el típico para atrás. Y está muy bien. A mí es totalmente respetable. Pero no es mi estilo. Mi estilo. No es como yo entiendo el juego. No es como yo entiendo el FIFA. Y que lo quiera pues. Uf. Es totalmente respetable. Pero. Yo quiero defender. Yo quiero defender con balón. Vale. Salimos jugada. Vale. ¿Ahora qué hacemos? En base a lo que él haga. Nosotros reaccionamos. Vale. Aquí la cortó bien. Vale. Aquí retrocedemos. La recuperamos. Y aquí ya salimos. Con la delicadeza que nos caracteriza. Vale. ¿Aquí qué hacemos? Vamos a pensar. La teníamos que haber intentado deliblar. Ahora sí podemos hacer un pressing aquí. Vamos a intentar presionar con Musiala. La recuperamos porque éramos tres pitbulls ahí yendo a matar. Vale. Aquí tocamos atrás y volvemos a dominar el juego. Y hemos perdido el balón de una manera muy tonta. Ahí me faltan un poquito de soltura en los pases en este feedback. Y se nota. Se nota en que no estoy tan veterano aún. Vale. Tiramos. Bien. Bien. A ver. Levanto es quien no es el mejor recatador del mundo. Hay que ser sinceros. Pero te da otras cosas. Y este partido lo terminamos jugando. Con jugadores baratitos. Buenos. Teniendo mucho el balón. Ha sido un partido de dominio. De lo que habíamos hablado. Es decir. Nada más y nada menos. En este partido no he tenido tanta posesión. Pero habéis visto que he tenido siempre hueco. Que he tenido siempre apoyos. Que he tocado. Pic, 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 pic. Y que he sido un puñal. ¿Por qué? Porque generamos superioridad. Y no hay que generarlas. Y esto es lo que quería que vieseis. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en los siguientes. Un saludo, podridos míos.